se van a estar desarrollando este fin de semana. Para hacer más amplia la información, hablamos con José Talone, coordinador del área de Cultura de Salsipuedes, a quien saludamos en los micrófonos de Buena Vista Radio. ¿Qué tal, José? Buen día. Hola, Tomás. Buen día. Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno. ¿Cómo ande eso? ¿Bien? Muy bien. Esperando los carnavales, preparando todo, todo, para que este viernes y el sábado explote la avenida Belgrano. Así es, ¿no? Porque si vienen estos carnavales en Salsipuedes 2020 con algunos concursos que estamos leyendo, el flyer es bastante particular la convocatoria, ¿no? Sí, sí, tenemos concursos de disfrazo. Así que, bueno, para toda la gente que se anime y que se quiera disfrazar, solo tiene que anotarse y tenemos importantes premios. Ahí está. Sí, primer premio de 10.000 pesos, el segundo premio de 5.000 pesos y el tercero y cuarto son órdenes de compra en justo precio y el macor por 3.000 pesos. Bueno, buenísimo. A ver, para que... Eso es para el día sábado. Dale. Para los adultos. Dale, dale. Bien. Para el día viernes... Eso, dale, dale, dale. Sí. No, y para el día viernes tenemos el concurso de rodados para todos los más pequeños. Eso estaba viendo. Sí, y que decoren sus bicicletas. Tenemos dos bicicletas de premio. Ajá. Bien, bien. Ahí está. Los niños, niñas, que, bueno, que es un concurso de rodados decorados, dice la información. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es la inscripción? ¿Cómo es la inscripción, primero? Mira, la inscripción es libre y gratuita. Tienen que presentarse los chicos hasta el día viernes. Ajá. Porque el carnaval es así, mira. El día viernes es el carnaval para los niños, que nosotros siempre le damos una temática. Coincide con el cierre de la escuela de verano, a los chicos se les enseña a tocar en la murga. Ajá. Entonces, bueno, el día viernes es más dedicado a ellos, tenemos un espectáculo de magia y clowns para chicos. Bien. Y, bueno, tenemos este concurso de rodados. Los chicos tienen que anotarse en la oficina de turismo que está en la ruta de 53 en Plaza Belgrano. Sí. Es totalmente gratuito, ¿eh? Bien. Bueno, ellos decoran su bicicleta y se disfrazan a tono con la bicicleta. Puede ser también un kart, es de rodado. De rodado. Aparte que es bicicleta o triciclo, tiene que ser de rodado. Bien, bien hecha la aclaración. Y, bueno, se hace ese concurso con un jurado designado por la municipalidad. Ajá. Y, bueno, el primer y el segundo puesto son bicicletas. Ahí está. ¿Desde qué hora es la actividad? Y, bueno, va a comenzar a las 19.30. Ajá. Bien. Bien, la tarde. Nosotros te recuerdo que cerramos la avenida de Verano, la cortamos, así que la hacemos peatonal, a partir de la segunda cuadra hasta el banco, Banco de Córdoba. Sí. Y, bueno, montamos un escenario muy importante. Ajá. Y, bueno, y sobre el escenario va a ser el concurso. Bien. Bueno, va a haber también murgas, comparsas, Corazos Zambas. Y el día sábado continúa. Exactamente. Y el día sábado hay el concurso de disfraces para adultos. Bueno, y también tenemos murga uruguaya, tenemos Corazos Zambas Brasilera. Ajá. Tenemos murgas aquí de la zona y la murga municipal nuestra. Qué bueno. Va a ser un lindo espectáculo y siempre cerramos con música. Ajá. Música de cumbia, de cuarteto. Vamos a tener a On Fire Music y a Nepus el día sábado. Ajá, bien. El día viernes tenemos una banda loca y que se llama, está lindo, ¿no? Ajá. A la E53, que es acá de Cernas Chicas, de Río Ceballos. Bien, bien. Que todo el mundo baile. Y les recuerdo, bueno, la entrada siempre es libre y gratuita, así que todo el mundo puede acercarse. Tenemos puestos de gastronomía, bebidas, después los bares van a sacar sus mesas a la vereda, a la calle, para que, bueno, la gente se pueda sentar y disfrutar de comer algo, de tomar algo. Está buenísimo, está buenísimo. Contame, tengo una, la verdad que me quedó la duda, sobre el concurso de disfraces, que se viene haciendo desde hace tiempo, o es algo nuevo que están, ajá. No, no se viene haciendo, bueno, nosotros desde esta gestión, que ya comenzó ahora una segunda etapa, hemos venido dando impulso. Este año le hemos querido dar, literalmente, bueno, tuvo la idea de que los premios sean más importantes para que, bueno, motivara a la gente. Claro. Y yo aquí quiero hacer una parte, porque, bueno, es importante, si una persona, a lo mejor, no se anima a mostrar su rostro en el concurso, no tiene por qué hacerlo. Puede permanecer anónima, con una careta, con una máscara, mientras se haya inscrito, ahí sí va a figurar su nombre, para después, si sale obrecido por el voto del jurado, ir a cobrar su premio. Pero, en el momento, no hace falta que muestre su rostro. Así que, una persona quiere permanecer anónima durante el concurso, no tiene ningún tipo de problema. Mirá, qué bueno, bueno, buenísima para toda la información, para todas las familias, porque, bueno, es una invitación hecha para todas las familias, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, y entonces, hacemos de nuevo la invitación viernes 14 y sábado 15. Sí, señor, en Avenida Belgrano. Bien, a partir de las 19 horas, 19.30, ya se puede... Viernes, si comienza, a partir de las 19.30, es más temprano, y el sábado, a partir de las 21.30. Bien, y la inscripción, veo aquí, que dice inscripción, para los dos concursos, es a partir... Ya están inscribiendo, digamos, hasta el día viernes. Inclusive, para los adultos, pueden ir hasta el día sábado o el mediodía. Bien, ahí está. Desde las 9.30 de la mañana, hasta las 7 de la tarde, ¿no? Sí, señor. Bueno, buenísimo, José, vamos a estar muy atentos, esperamos que lleguen las fotos para que nos cuenten también quién fue el ganador del mejor disfraz, que es algo que, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Un concurso de disfraces en estos carnavales. Como en la vieja época, vos sabés que yo recuerdo cuando eras chico, yo vivía en un pueblo de gringos, ¿viste? En La Laguna, en el departamento de San Martín, cerca de Villa María, y tenía a mis abuelos, mis tíos en Etur, y ahí se me hacían unos corzos. Y yo me acuerdo que era chico y me disfrazaba, y todo el mundo se disfrazaba, la familia, la familia. Yo tengo un recuerdo del Taxi Loco, que era un Forte, que vos sabés que eran dos payasos, no sé de dónde venían, no era de ahí, era de la zona, y vos sabés que hacía Willy el auto, ¿no? Ay, no, tremendo. Tiraba a ti, no, era impresionante. Tremendo, tremendo. Y bueno, y la gente tenía un tío que se había hecho un triciclo gigante, le había puesto una batería, una bocina de camión, y se disfrazó de bebé, que era un tipo de, no sé, te hablo de 60 años. Claro, claro. Pero todo el mundo se divertía sanamente, era maravilloso. Lamentablemente en algún momento se perdió todo eso. Daría bueno recuperarlo, porque... Por supuesto, acá veo también que dice... Pero violencia. Claro. Era maravilloso, maravilloso. Claro, qué linda invitación. Y aparte digo, acá el concurso, el mejor disfraz, dice desde 13 años, puede ser en pareja o individual, ¿no? Podemos ver ahí los disfraces. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hacemos esta invitación y estamos a la espera, entonces, de que suceda todo con la mejor onda, con total normalidad. Y bueno, que echa la invitación, ¿no? Bueno, Tomás, te agradezco mucho por ayudar a difundir este evento. Y bueno, después seguramente el lunes podremos informar del éxito asegurado. Totalmente. Qué bueno, José. Hablamos con José Talone, que es coordinador del área de cultura con respecto a los carnavales que se vienen en Sal Si Puedes. Muchísimas gracias y estamos en contacto. No, a vos, Tomás, te agradezco mucho. Y bueno, un saludo grande a todos. Y a invitar a todo el mundo a que se inquire y que se anime a disfrazarse, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Amigos, la invitación está hecha, entonces, ¿eh?